Hola, soy Bobio, soy Cegüencas, de Apropología. Soy un buen amigo. Y meto mi mano al agua y empiezo a buscar. Y de pronto agarro una rana, levanto, mi mano y no era un sapo. De pronto vi una pancita anaranjada, que es una de las características principales de Telmatobis yuracare, de la especie de Romeo. Entonces me fijé y empecé a gritar. ¡Gracias!